Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues voy a hablar de un tema que ha vuelto a resurgir después de tanto tiempo, el tema del corte de Zack Snyder, de la Liga de la Justicia, que bueno, para quien no lo sepa de qué va este rollo, pues vamos a empezar desde el principio. Vale, resulta que esto ocurrió en 2017, se iba a estrenar la película de la Liga de la Justicia y pues estaba al mando Zack Snyder, ¿no? Pero hubo un problema y es que su hija, si mal no recuerdo, se suicidó. Entonces pues tuvo que dejar la dirección de la película y tuvieron que poner a otra persona para que terminara el trabajo a tiempo, ¿no? Y pusieron a Josh Whedon. Que bueno, para quien no lo sepa, Josh Whedon pues ha hecho algunas películas de Los Vengadores y del universo Marvel. Ahora mismo no sé deciros cuáles, pero bueno, el caso es ese, que ha hecho algunas películas de Marvel y pues nada, le dejaron a él a cargo del proyecto para que terminara de hacer el montaje y pues eso, terminara la película y ya se pudiera estrenar a tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que, bueno, Josh Whedon cogió la película y sí que es cierto que respetó muchas cosas de la película original y del guión original de Zack Snyder, pero hay otras cosas que no respetó. Por ejemplo, incluyó escenas que no estaban en el guión original, eliminó bastantes escenas quitándole profundidad a la trama y la película se recortó bastante, de forma pues que la película duraba tres horas y pico, la original, y la de Josh Whedon pues con los créditos y todo pues creo que se quedaba en dos horas más o menos de película. Entonces pues es un recorte bastante grande, o sea, recortar una hora de película es bastante y para dejarla de manera que sea todo coherente y tenga sentido y todo, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces tuvieron que rehacer algunas partes del guión para poder condensar toda la trama de la película en menos tiempo y por eso pues simplificaron algunas cosas y quitaron algunas otras. Pero básicamente la trama es más o menos la misma, ¿no? Que era pues eso, que Bruce Wayne estaba empezando a contactar a metahumanos de todo el planeta, ¿no? Porque al final de Batman v Superman, pues Superman había muerto y había decidido pues contar con Wonder Woman para empezar a buscar a esos héroes y empieza pues buscando a Aquaman por un lado, luego a Flash por otro y luego estaba también por ahí Cyborg, que en los trailers salía que se contaba el origen de Cyborg pero esa parte se ve que se cortó de la película al final una lástima y total pues que, bueno, al final se juntan todos los superhéroes para enfrentarse a Steppenwolf que es el villano de esta película y que es un tipo que está bajo las órdenes de Darkseid, ¿no? Que bueno, en la película que hizo Josh Whedon no se dice directamente el nombre de Darkseid, creo recordar pero sí que se deja un poco entrever, ¿no? Hay como quien no quiere la cosa, ¿no? Que está Darkseid por ahí pero que todavía no va a venir a la Tierra o no quiere enfrentarse a los héroes y ha mandado a Steppenwolf a cargárselos, ¿no? Y bueno, la trama de la película pues era esa y la de Zack Snyder pues, como ya digo, sí que tenía algunas capitas más de profundidad porque una hora da para contar muchas cosas y para meter muchas más escenas y explicar muchas más cosas y yo creo que hubiera estado bien porque, sinceramente, la película de Batman v Superman que es la anterior que hizo antes de meterse de lleno con la Liga de la Justicia es una película excelente que tiene pues, vamos, es de mis favoritas, por no decir mi favorita de superhéroes porque cuenta pues muchas cosas es una trama compleja, bien estructurada todo está bien hilado perfectamente y la verdad es que es un peliculón y si la Liga de la Justicia es algo así pues ojalá podamos ver el corte de Zack Snyder al final que, bueno, se ha anunciado que va a salir en plataformas digitales en HBO y va a salir, pues eso, el corte este de Zack Snyder con todas las escenas que grabaron en su momento y, pues bueno, el caso es que la película no estaba terminada del todo porque quedaban algunas escenas de pulir y, claro, para eso pues hace falta dinero para seguir montando la película, ¿no? porque no es algo que digas vale, simplemente con lo que tenemos grabado ya podemos terminar la película sino que había algo más todavía Zack Snyder todavía no había terminado la película del todo entonces, quizá, no sé si quedarían algunas escenas para grabar no sé si simplemente con efectos digitales se puede arreglar lo que quedaba no lo sé, sinceramente lo que sí que se ha comentado es eso que van a gastar 20 millones para terminar la película hacer regrabaciones ahora no sé si es lo más apropiado porque los actores ya no tienen contrato con Zack Snyder ni con la película de la Liga de la Justicia porque es una película que ya salió y que ya se terminó en su momento entonces, no sé si habría problemas para volver a contratar a los actores después de que, bueno, Henry Cavill no se ha retirado oficialmente de las películas de DC pero está ahí la cosa que no se sabe muy bien que está rodando esa serie de The Witcher y no se sabe muy bien si lo reincorporarían a estas nuevas regrabaciones de la Liga de la Justicia en caso de que se tengan que hacer y tampoco sé si Ben Affleck estaría por la labor de volver a rodar cuando ya dijo que se había retirado del tema este de ser Batman y bueno, ya sabéis que le han dejado a Pattinson el papel, ¿no? ahora para la próxima película entonces, no sé yo si rodarán con actores si les pagan una buena suma de dinero pues probablemente se lo piensen pero no sé si Ben Affleck y Henry Cavill podrían grabar que, bueno, son dos de los más importantes y son los dos que, sobre todo Ben Affleck que es el que ya no participa en el DCU ¿no? que ya se ha desentendido del DCU pero por lo demás Ezra Miller creo que no ha dicho nada de que no vaya a rodar más con DC Aquaman 2, si no me equivoco se está rodando ya y luego la de Wonder Woman 2 pues creo que salía este verano si no me equivoco entonces, pues bueno la mayoría de los actores de ese grupo sí que están en activo por así decirlo sí que siguen trabajando con Warner y bueno, luego también el actor de de Ciborg de ese no sé nada no sé si estaría por la labor de continuar si ya ha cogido otros proyectos eso ya no lo sé eso habría que verlo y nada, pues a ver si con suerte tenemos en 2021 el Snyder Cut con todo lo que los fans soñábamos sí que hay que decir que yo tenía pocas esperanzas en que esto saliera adelante lo del Snyder Cut porque tenéis que pensar a ver, es una película de 2017 que ya se hizo que no recaudó tanto en taquilla o sea, a ver, no fue un fracaso pero tampoco recaudó tanto como para poder continuar con con otra secuela ¿no? y por eso Warner se decidió dar un tiempo y hacer más películas individuales de superhéroes y quizá más adelante hacer una película de la Liga de la Justicia 2 por así decirlo pero de momento no no querían arriesgarse a hacer otra vez otra película de la Liga de la Justicia viendo que tampoco había sido tan exitosa ¿no? y aparte pues de que las críticas bueno, había un poco de todo había gente que le gustó gente que no le gustó a mí sí, me gustó pero me pareció un pelín floja bueno, ya más adelante ya cuando toque ver las películas del DCU pues ya haré crítica de esa película y de todas las demás pero de momento pues eso vamos a quedarnos con que la película en su momento sí que me gustó pero yo esperaba más realmente entonces pues estoy deseando que se haga el Snyder Cut y poder verla en 2021 que es cuando se ha dicho que va a salir ¿no? no se ha dado una fecha fija pero se ha dicho que en el año 2021 pues que saldrá y yo sinceramente espero que esa película se complete se termine y que vamos que les llegue el dinero para eso para terminar la película ya sea con actores o con CGI o como sea pero quiero ver esa película terminada quiero ver la idea de Zack Snyder plasmada en una pantalla y pues eso tengo muchas ganas de que llegue el día en que todos y todas podamos ver el Snyder Cut y yo ya digo que no tenía muchas esperanzas de que esta película de el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia fuera a salir porque por eso que digo porque tampoco recaudo tanto y entonces pues decidieron seguir otro camino no tanto en películas de grupos de superhéroes sino películas más individuales de cada héroe como por ejemplo hemos tenido el caso de Aquaman ahora Wonder Woman 2 también va a venir luego la de Shazam también que bueno no salía Shazam en la Liga de la Justicia pero sí que lo podemos meter en este universo extendido ¿no? entonces bueno siempre hemos tenido esa espinita clavada de a ver si salía si no salía yo siempre he pensado que no iba a salir por este motivo porque no interesaba y no iba a dar beneficios pero al parecer sí al parecer se han decantado por volver a esta línea otra vez no sé por qué motivo pero oye me alegro me alegro de que por fin vayamos a ver el trabajo de Zack Snyder terminado y pues que sería una bonita forma de dedicar esta película a la memoria de su hija ¿no? que murió en 2017 y hombre yo también pienso que Zack Snyder pues tendría muchas ganas de terminar su proyecto tal y cual lo pensó él porque además él publicó una imagen en internet que es de hace bastantes años en el que era una especie de jeroglífico en el que salían los símbolos de los superhéroes bueno os pondré una imagen por ahí y luego pues bueno esta imagen tiene muchas interpretaciones tiene muchas formas de ser interpretada pero es un poco la línea que iba a seguir esta película y todo su arco de la liga de la justicia por así decirlo y en esa imagen pues bueno se ven muchos símbolos que si relacionas esos símbolos con ciertos símbolos de la mitología no sé cuál y los mitos de no sé cuántos pues puedes hacer el paralelismo entre esta película y esta obra de de mitología o esta idea filosófica no sé Zack Snyder siempre le ha gustado ese tema de los dioses los mitos las leyendas ¿no? siempre ha tratado a los superhéroes como como eso como historias de leyenda historias mitológicas ¿no? como la mitología del mundo actual ¿no? y la verdad es que me encanta me encanta que Zack Snyder haga estas cositas en fin nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo podéis dejar un like si os apetece ¿eh? si no queréis no y nos vemos en próximos vídeos así que nada hasta la próxima adiós chau hasta la próxima e y chau chau y Gracias.